Ven aquí, tomemos una copa de champán Cielo azul, sobre el Mediterráneo a navegar Ven aquí, pequeña y dulce Diana de mi ser Muy juntos a vivir un gran amor Pequeña y dulce Diana, tú serás El sol en mí y en mi corazón Vamos ya, si el tiempo nos ayuda puede ser Que el sol nos acompañe a los dos Tal vez en el mañana crecerá Nuestro amor en la eternidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!